Música Allí, en medio del mar, se quedó la isla solitaria y tropitaria Allí, en medio del mar, corta la leyenda sus encarges de coral Allí, en negro llorando, aún la selva temblando Aún, isla me paró, en la noche triste voy llorando como tú Maru, Maru 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 En medio del mar, se quedó la isla solitaria y solitaria, allí en medio del mar, borda las leyendas sus encabezas de coral, allí en negro llorando, aún las selvas en blanco. Aún, isla de varón, en la noche triste voy llorando como tú. Aún, isla de varón, en la noche triste voy llorando como tú.